Linares al Día, Noticias. Saludos, muy buenas noches y bienvenidos a la información local. Hoy se ha celebrado la Vuelta al Cole en Linares, una vuelta que ha estado marcada por la pérdida de unidades en varios centros educativos de la ciudad. Este es uno de los asuntos de los que hablaremos a lo largo de este informativo que comenzamos con titulares. La Vuelta al Cole en Linares viene marcada por la pérdida de unidades en cuatro centros educativos. El Ayuntamiento ha presentado un nuevo vehículo para el servicio que Protección Civil viene ofreciendo en la ciudad. El Área de Infraestructuras Urbanas del Ayuntamiento ha procedido al cerramiento provisional de dos puentes del ferial por motivos de seguridad. El próximo 23 de octubre se celebrarán elecciones para los nuevos órganos de gobierno de las Cámaras de Comercio. La Universidad de Jaén presidirá a partir de este mes el Grupo de Internacionalización de Clue Universidades Españolas. La Cámara de Comercio de Linares celebrará elecciones el próximo 23 de octubre para la elección de su nuevo órgano de gobierno. La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad ha publicado en el BOJA la orden por la que se convocan elecciones para la renovación de los plenos de las Cámaras de Comercio de Andalucía. En dicha convocatoria se establece como día de celebración el 23 de octubre de 2019, así como la posibilidad de que las personas electoras ejerzan el voto por correo en los días previos a dicha fecha. Está convocado a estas elecciones todo el sector comercial andaluz, es decir, todas las personas físicas o jurídicas nacionales o extranjeras que ejercen actividades comerciales, industriales, de servicios y navegación, con establecimientos, delegaciones o agencias en los ámbitos territoriales de las Cámaras andaluzas. En la actual convocatoria cobra un especial protagonismo la transparencia de todo el proceso electoral, por lo que cada Cámara deberá dar publicidad a la convocatoria electoral en su sede social y en su página web, así como a través de los medios de comunicación. Las candidaturas a estos plenos se podrán presentar durante los diez días hábiles siguientes a la publicación de esta orden de convocatoria, es decir, hasta el próximo día 23 de septiembre. Se deberán formalizar ante la Secretaría General de la Cámara y cumplirán los requisitos establecidos en el artículo 18 del Decreto 189-2018, la normativa aprobada en octubre del año pasado que vino a sustituir a la vigente para adaptarse a la nueva ley básica estatal. Esta nueva normativa incrementa la representación directa de las empresas y sus organizaciones, adecuándola a la realidad económica de cada territorio. Además, dota de mayor agilidad y eficiencia al proceso de elecciones. Por otro lado, dicho decreto recoge que las Cámaras de Andalucía y el Consejo Andaluz de Cámaras deberán adoptar las medidas necesarias que promuevan y faciliten la presentación de candidaturas de mujeres, garantizando una representación equilibrada en la estructura y composición del Pleno respecto a las vocalías de libre elección. La Vuelta al Cole en Linares ha venido marcada hoy por la pérdida de unidades en varios centros educativos de la ciudad. Hoy ha comenzado la Vuelta al Cole para 53.639 escolares de segundo ciclo de infantil, primaria y educación especial, en los 245 centros docentes con los que cuenta la provincia de Jaén. En cuanto al personal, son 4.574 los maestros que imparten clase en esta etapa educativa. Con respecto a Linares, hay que resaltar la pérdida de unidades en centros educativos de la rama pública, como la Escuela Infantil Niña María, el Colegio Alfonso García Chamorro de la Estación Linares Baeza y los colegios Marqueses y Andalucía, centros donde la crisis económica, la falta de trabajo en la ciudad y la bajada de la natalidad ha hecho que cada vez haya menos menores. Nosotros hemos perdido una unidad infantil, con lo cual nos ha quedado una mixta de 3 y 4 años, 5 años y luego toda la primaria completa. Es verdad que es una situación preocupante. Hay que tener en cuenta la situación por la que estamos pasando de crisis en Linares, el poco trabajo que hay, el índice de paro tan alto. Hay muchas familias, las familias jóvenes que se tienen que ir, se tienen que marchar a otro sitio donde puedan trabajar. Eso está incidiendo mucho, la bajada de natalidad. Entonces, es una medida muy triste y decepcionante. Hay que tener en cuenta también que esta zona, donde está formada por familias de clase media, estable, donde el colegio es un referente, es un centro cultural, es un centro de dinamismo, tanto para el alumnado, pero también para las familias, donde se realizan charlas, talleres. Ellos pueden venir al cole a preguntar cualquier duda que puedan tener. Entonces, es un referente y que enriquece la zona. Hay que tratar de impulsar el cole, de impulsar la comunidad educativa, para que este colegio tenga sus raíces y vaya avanzando. No se puede venir abajo, puesto que está en una zona que hay que enriquecer. Y en esa línea estamos nosotros, en enriquecer y ofrecer un centro que muestre un proceso de enseñanza y de aprendizaje que satisfaga a la familia. Los centros luchan por ofrecer lo mejor a través de sus profesionales para hacer del colegio un lugar de referencia en cada barrio. Es el caso del Colegio Público Andalucía, donde llevan a cabo nuevas metodologías de enseñanza con proyectos que ayudan a los niños y niñas a afrontar los retos que la sociedad les pueda plantear en el futuro. Nosotros ya el curso pasado empezamos a trabajar con una línea metodológica basada en Educar 3T, la metodología Educar en 3T, con más romera, capacidades, competencia y corazón. Es decir, todos sabemos que la sociedad está cambiando continuamente y es necesario que nuestros niños y niñas estén preparados para los retos que les va a ofrecer la sociedad. Y es necesario desarrollar precisamente esas capacidades, esas potencialidades que tienen los niños y niñas. ¿Cómo hacerlo? Básicamente a través de proyectos educativos que se están realizando. Ya el curso pasado hicimos algunos. Este año estamos elaborando, bueno, ya está elaborado prácticamente uno sobre la minería. También utilizamos una serie de técnicas y estrategias metodológicas para trabajar por competencias. Ya dejamos un poco lo que es la enseñanza tradicional del aprendizaje memorístico solamente, sino que hay que utilizar otra serie de técnicas para aprender por competencias. ¿Qué técnicas utilizamos? Bueno, pues desde técnicas de pensamiento, lo que es la asamblea, lo que son tertulias dialógicas, el aprendizaje cooperativo, unidad inicial, donde se trabaja a base de tareas generadoras. Todo ello con la idea de enriquecer y ofrecer un proyecto educativo y una línea metodológica actual. Otro de los objetivos de los centros linarenses es el de ampliar el espacio para las distintas materias. Este curso, por ejemplo, hemos creado un aula para idiomas, un aula para música. Tenemos la idea de trabajar conjuntamente, sobre todo en primer ciclo y segundo ciclo, ciertas actividades, ciertas tareas, áreas como, por ejemplo, la educación física, la música, el inglés, se van a trabajar conjuntamente en el ciclo, pues para enriquecer y para compensar, ¿vale?, como una atención también más individualizada. Y luego, pues áreas como lengua, matemáticas, también se plantearán tareas donde se trabajarán conjuntamente y también de manera individual. Hay que tener en cuenta que nosotros, como claustro y como profesorado, a pesar de las dificultades, no hacemos nada más que estar pensando en qué ofrecer a nuestro alumnado, a nuestra comunidad educativa para luchar por este colegio. 14 profesionales de la enseñanza atienden a los 120 alumnos del Colegio Andalucía de Linares, un centro donde los menores reciben atención personalizada. Bueno, actualmente hay unos 120. ¿Profesores? Profesora, hemos perdido uno y estamos con 14. Tenemos un equipo de orientación que está formado por el médico, la orientadora y también el maestro de audición y lenguaje. Tenemos aula de PT, pedagogía terapéutica y, bueno, pues la atención individualizada la llevamos plenamente. Porque, bueno, al no estar masificado, lo positivo que tiene es que podemos atender muy bien a todo el alumnado. En los últimos meses, muchos colegios de la ciudad también han sufrido una serie de reformas que han llevado a su modernización. Tenemos la suerte de contar con un centro que no tiene ningún tipo de barrera arquitectónica, unas dependencias muy amplias y hemos tenido la suerte el curso pasado para lo que es la eficiencia energética. En la administración nos colocaron ventanas, climaliz, con doble acristalamiento, con celosías, que también se colocaron en las distintas aulas, con lo cual se ha notado mucho tanto para el frío como para el calor. La instalación eléctrica también ha sido todo el cableado nuevo, los cuadros eléctricos, los contadores también se han cambiado de lugar, con lo cual se ha aumentado la potencia eléctrica y eso también favorece lo que es nuestro colegio. Fibra óptica, que también se ha aumentado, el patio, por ejemplo, el curso pasado también fue pavimentado, se ha convertido en recreo inclusivo, con diferentes juegos, rayuelas, tren en raya, circuitos, juegos de trompas, entonces todo eso favorece también básicamente en los recreos, que se mejore la convivencia y recupera lo que son esos juegos tradicionales que se han perdido mucho. Y bueno, es un centro que ofrece muchas posibilidades a nivel de infraestructura, con muchísimas dependencias posibles. Pero el nuevo curso 2019-2020 también viene marcado por el aumento de los recursos gracias a una inyección presupuestaria de más de 203 millones de euros adicionales en la educación pública, que ha hecho posible, según ha destacado la delegada del Gobierno, Maribel Lozano, la reducción de la ratio en toda la comunidad autónoma, siendo Jaén la provincia que presentaba la mejor relación entre alumnos y profesores con una ratio del 18,9. Además, la Consejería mantiene y refuerza los recursos dirigidos al alumnado y a las familias. Este curso, todo el alumnado de primaria, escolarizado en centros sostenibles con fondos públicos, estrenan sus libros de texto. Es decir, más de 37.200 estudiantes jienenses de los seis cursos que integran estas enseñanzas, además de la dotación específica para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Igualmente, se reponen los ejemplares que no estén aptos para su uso en otros niveles obligatorios, como la ESO y la formación profesional básica. Por eso, la Consejería de Educación y Deporte ha destinado un presupuesto total básico de 105 millones de euros para el programa de gratuidad de libros de texto de Andalucía. El resto de enseñanzas no universitarias empezarán sus jornadas lectivas el 16 de septiembre, a excepción del alumnado de enseñanzas artísticas superiores, que se incorporarán el próximo 20 de este mes. No hay que olvidar que la pasada semana comenzaron a funcionar los centros que imparten el primer ciclo de educación infantil. Esta mañana se ha presentado el nuevo vehículo de protección civil que servirá para su servicio diario en la ciudad. Durante la presentación, el concejal de Protección Civil y Emergencias, Movilidad e Industria del Ayuntamiento de Linares, Daniel Moreno, ha estado acompañado por la jefa de protección civil y subinspectora habilitada de la policía local, Francisca Tijeras. Un acto donde el Edil ha aprovechado para agradecer a los voluntarios su dedicación y su labor altruista durante la feria de San Agustín. Hoy estamos reunidos en la sede de protección civil con interés de presentar una nueva moto para este servicio. No quiero empezar de otra forma, sino dándole las gracias a todo el colectivo de protección civil de Linares por la grata labor que han hecho durante la feria. Tenemos un cuerpo de protección civil del que podemos estar muy orgullosos por la formación y la trayectoria que tiene. Estos 29 voluntarios son, sin duda, el cuerpo más generoso que tiene Linares. Han dado la talla una vez más en esta feria y hoy es nuestra obligación darles las gracias y transmitirles toda nuestra bondad para que este cuerpo siga creciendo y sirviendo a la ciudad de Linares con la generosidad con la que lo hace. Una vez dicho esto, pues como saben hoy se presenta una nueva moto que va a formar parte de la plantilla de vehículos que tiene este servicio y que en este caso es una moto eléctrica. Una moto eléctrica que va a servir para que estos voluntarios puedan desplazarse desde la sede hasta los puntos en los que realizan su servicio. No será ni mucho menos el último vehículo que llegue aquí. Tenemos intención de ampliar ese capital de vehículos que tiene Protección Civil. En este mismo sentido se pronunciaba a la jefa de Protección Civil que resaltaba la buena disposición de los voluntarios en todos y cada uno de los eventos y actividades a los que se les convoca tanto en Linares como en la comarca. Agradecer a estos voluntarios el esfuerzo, su trabajo y su dedicación. Son personas altruistas, personas que no tienen ninguna relación laboral con el ayuntamiento, pero que responden como cualquier otro funcionario. Se les llama en fines de semana, se les llama para eventos en Linares, se les llama para eventos en otras localidades y ellos siempre están ahí. En cuanto a la dotación de vehículos, bien, es verdad que tenemos una dotación escasa. Contamos con un todoterreno y dos furgonetas. Necesitamos un vehículo para desplazarnos lo más rápidamente posible. Gracias a la Policía Local de Linares, gracias al jefe de la Policía Local y gracias al concejal en su momento de protección civil, pudimos hacer un traspaso de una moto eléctrica hasta protección civil. Hace dos meses que contamos con ella, hemos cambiado todos los logotipos y aquí tenemos la presentación. Es un vehículo que se puede desplazar con toda la rapidez y con toda la necesidad de movimiento que se puede tener. Entonces, a partir de ahora, pues se utilizará en todos los eventos posibles. Además de la dotación de vehículos, las prioridades del Ayuntamiento para Protección Civil son, por un lado, la captación de un mayor número de voluntarios y, por otro, la actualización de su formación. Las prioridades en protección civil para nosotros es contar con un número de voluntarios para poder atender con toda seguridad todos los eventos que hacemos, todos los servicios que hacemos. Por lo tanto, nuestra prioridad es la captación de un mayor número de voluntarios y, sobre todo, una formación, una formación básica para los que se incorporen y una formación continuada para los que tenemos. Es nuestro principal, ahora mismo, nuestras principales metas. Tenemos una formación básica, una formación que atiende pues a las funciones esenciales, a las funciones prioritarias que ellos realizan. En un principio es apoyo, colaboración con los servicios de la Fuerza y Cuerpo, en eventos, también atienden catástrofes, tenemos, no muy lejano, el derrumbe del mercado. En prácticamente minutos se personaron todos, es decir, en situaciones de riesgo, calamidades, catástrofes, son los primeros. Entonces, esa formación se dirige esencialmente a eso, auxilio humanitario, atender a personas con lesiones en un accidente de tráfico, todas esas formaciones son las que nosotros queremos que estén actualizadas al máximo. Precisamente, el Ayuntamiento ya ha programado una campaña para la captación de nuevos voluntarios que se llevará a cabo a través de redes sociales. Ya lo hemos hablado aquí el señor delegado y yo, en que esa campaña la vamos a hacer a través de las redes sociales. Actualmente, todo el mundo nos movemos en redes sociales, pues un primer paso sería dirigirnos hacia allá. Otro segundo paso, dirigirnos a colegios, a universidades, a entornos donde haya mucha gente en la cual pueda tener información. Pues podríamos situarnos en lugares estratégicos como son días de mercadillo, montar unas carpas para darnos a conocer y ofrecernos para que podamos incorporar a nuevos voluntarios. Y es que desde el área de protección civil, emergencias y seguridad del Ayuntamiento de Linares, se pretende potenciar nuevas actividades y eventos con la sociedad civil, con la participación de este voluntariado que trabaja en beneficio de la ciudadanía y de una manera totalmente altruista. Me llama mucho la atención cómo tiene Protección Civil unos voluntarios muy especializados y con mucha una trayectoria como voluntarios dentro del cuerpo, ya no solo en materia de seguridad ciudadana y de control del tráfico, sino también en lo que respecta a la organización de eventos dentro de nuestro paisaje minero. Y bueno, no os tengo que decir cuál es mi pasión dentro de Linares, en el mundo de la bici y del motor, que está dentro de ese entorno minero y me gustaría potenciar eso, que lleguen nuevos voluntarios y que bajo el marco de protección civil tengamos a disposición de la ciudadanía los vehículos y las personas formadas y dispuestas para la organización de cualquiera que se pueda, cualquier evento que se pueda organizar dentro de la sociedad civil de la ciudad y que protección civil pueda dar respuesta a esos eventos con la generosidad y con la formación que han hecho hasta ahora, pero con más medios, no solamente físicos, sino humanos. El área de infraestructuras urbanas del Ayuntamiento de Linares ha vallado provisionalmente dos puentes del ferial por motivos de seguridad en el botellodromo. El área de infraestructuras urbanas del Ayuntamiento ha procedido al cerramiento provisional de dos puentes del ferial por motivos de seguridad en la zona del botellodromo. Desde la Concejalía de Obras y Servicios aseguran que desde hace varios años y atendiendo la petición de la Policía Local, esta zona de encuentro de los jóvenes linarenses permanecía acotada dentro del recinto ferial por motivos de seguridad a través de vallas, pero ante las continuas incidencias sufridas, tales como desplazamiento, volcado e incluso sustracción, el Ayuntamiento ha decidido ejecutar un murete como cerramiento provisional para así impedir incidentes. Desde el consistorio insisten en que se está priorizando la seguridad de los jóvenes y que conforme a los informes técnicos, este sistema conlleva también un ahorro en cuanto al material y mano de obra futura de mantenimiento, evitando la reposición continua. Asimismo, su apertura y reposición a su estado original es, según apuntan, sencilla y económica. El área de infraestructuras urbanas recuerda que se gestionan a diario multitud de trabajos vinculados a las obras de la ciudad, valorando cada caso a través de sus técnicos y escogiendo siempre la alternativa, dicen, más apropiada para garantizar la eficiencia y el bienestar de los linarenses. La Universidad de Jaén presidirá desde este mes de septiembre el grupo de internacionalización CRUE Universidades Españolas. En la actualidad, la sectorial de internacionalización y cooperación está liderada por la comisión ejecutiva que preside el rector de la Universidad de Barcelona, Joan Elías, y cuya secretaria ejecutiva es la profesora de la Universidad de Granada, Dorothy Kelly. La sectorial se articula en torno a tres grupos de trabajo, el de internacionalización que preside desde ahora la Universidad de Jaén, el de movilidad que preside también desde este momento la Universidad de Valencia y el grupo de trabajo de cooperación que está presidido por la Universidad de Alcalá. La Universidad de Jaén participó en las elecciones nacionales correspondientes al comité ejecutivo ampliado de esta sectorial cuyo escrutinio se realizó el pasado día 28 de julio en Madrid. En el caso de la presidencia del grupo de internacionalización el candidato de la Universidad de Jaén Sebastián Bruque vicerector de internacionalización recibió el 100% de apoyo de los votos emitidos. De manera paralela a la presidencia del grupo de internacionalización la Universidad de Jaén se integra dentro de la comisión ejecutiva ampliada de la sectorial en la que se encuentran además de las universidades de Barcelona y de Granada las universidades de Valencia, Sevilla, Cantabria, Alcalá y la Autónoma de Madrid. En palabras del vicerector de internacionalización de la Universidad de Jaén Sebastián Bruque esta ocasión supone un reto innegable pero también contribuye a una enorme oportunidad puesto que la UJA se posiciona en un lugar destacado dentro de la estrategia y de implantación efectiva de las políticas de internacionalización de las universidades españolas. Los objetivos del Grupo de Trabajo de Internacionalización se enmarcan dentro de las prioridades correspondientes a las áreas de promoción internacional del sistema universitario español el fortalecimiento de la política lingüística así como de la promoción del español como elemento de atracción de alumnado internacional y del fortalecimiento del bilingüismo como área de trabajo prioritaria así como del análisis y fortalecimiento de las estrategias y políticas de internacionalización en casa. Resumimos ahora en titulares las noticias del día. La vuelta al cole en Linares viene marcada por la pérdida de unidades en cuatro centros educativos. El Ayuntamiento ha presentado un nuevo vehículo para el servicio que Protección Civil viene ofreciendo en la ciudad. El área de infraestructuras urbanas del Ayuntamiento ha procedido al cerramiento provisional de dos puentes del ferial por motivos de seguridad. El próximo 23 de octubre se celebrarán elecciones para los nuevos órganos de gobierno de las cámaras de comercio. La Universidad de Jaén presidirá a partir de este mes el grupo de internacionalización de Clue Universidades Españolas. Hasta aquí este informativo por hoy. Volvemos mañana con más información. Gracias por seguirnos y muy buenas noches.